tuve una pesadilla que yo no pueda tener hijos y parece que es verdad porque yo yo tengo mucho y nunca he podido tener un hijo y todo el mundo tiene hijos menos yo ah yo sé lo que yo voy a hacer voy a ir donde hay sensei a que me ayude a tener un hijo claro yo quiero tener un hijo me dio para tener un hijo ya yo voy a tener un hijo claro ya está bueno todo el mundo con hijos menos yo yo voy a tener un hijo yo espero que el sensei me ayude a mí porque yo tengo demasiado tiempo y no puedo tener hijos yo tengo envidia todo el mundo con hijos menos yo hoy se va a cumplir mi fantasía yo quiero tener muchos hijos oye donde tu crees que yo consigo un sensei que yo quiero tener un hijo y quiero un sensei que matiga a tener un hijo yo sé quién es ese cuál es tu sabes menos sitio que está allá de los dos que están más que estén en medio de los cabellos que exactamente claro que si te va a ayudar en eso yo tengo una comisión con él yo tengo vida de años y nunca pido tener un hijo todo el mundo tienes tú tienes verdad claro yo tengo otra vez no pues yo necesito voy para donde vas a darle para allá pues yo tengo una comisioncita con él ahí me llega fácil hola 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 sensei hello no me puedes despertar en mi oración oh en su oración escúseme lo que pasa es que yo vine donde usted me recomendó dawi que usted hace que yo tenga hijos yo tengo como un año y nunca puedo tener un hijo todo el mundo tiene menos yo entonces quiero que usted me ayude para que usted quiere tener hijos quiero tener hijos entonces eso no le importa yo quiero tener muchos hijos yo te lo puedo yo sólo puedo hacer pero eso sale un costo tranquilo pero bueno mire hay que dinero para usted yo no quiero tener hijos ok pero espérese déjeme yo explicar la situación explíqueme porque tú es que viene aquí la primera vez después vuelve ok pero usted no sabe por qué que vuelve porque vuelve usted se va a dar cuenta después de lo que pasa después avárense ahí avárense ahí avárense ahí voy a sentarme ahí mejor de la silla si es usted y no me abro duro yo estoy pagando mi dinero si ya abro duro quítese la gorra por favor y la gafa ya abre los ojos tiene que ver es grande si ahora cierre los ojos que este señor tenga hijos hasta que la mirada ya ya escústame lo di muy duro que si ya no tenemos claro que va a tener hijos muchos hijos es verdad muchos papá que va a tener muchos hijos gracias de nada yo sé que va a volver porque todo el mundo vuelve bien ya está aquí cambiame la color hola hola dios mio ay 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 ayúdame tú carguete que estoy esperando pero como lo ay 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 Está bien que yo quiero un hijo, pero qué chiste, gracias, mi amorita. ¿Cómo qué chiste? Este muchicio tuyo fue tú que me preñaste. Amiguita, pero yo a usted, primera vez que la veo allí, la saludo y ya está preñada en mí. Ay, padre, permítame, amiguita. Ese es el problema, que yo simplemente lo saludé a usted y cuando yo hice así, yo estaba así. ¿Y tú me miraste también a preñar? Sí. Yo quiero un hijo, pero un hijo que sea mío. Pero que este es tuyo. Yo a usted no lo conozco. ¿Este es tuyo? Mira, yo creo que ese hijo es de ese hombre, mira. ¿Qué? Estoy caliente. Ay, vecina. ¿Y qué, vecina? Me pasó algo rarísimo allí. ¿Y qué le pasó? Ay, pues yo no le saludo a una típica, la salude así, una típica que había parado en un carro. Ajá. Y le digo hola. Ajá. Y después me acogí atrás que estaba embarazada de mí, y yo decirle hola. Usted se relaja, vecino, usted tiene que dejar de estar divariando. No, de verdad, eso pasó, yo la saludé así, después ella fue a mí con la barrigota y todo. No, vecino, tiene que ir a un psicólogo. No, eso quiere echar el calmer a mí. Yo quiero un hijo, yo lo digo, de verdad, yo quiero un hijo, pero así no. No, porque eso está raro, usted está de psicólogo, vecino. No, no, ya no, yo voy a olvidar eso, me voy a olvidar. Eso está raro, vecino, sí. Eso está raro. Yo nada más me la miré, vecina, como está hablando usted, yo ahora mismo así, mire. Yo la pasé por el lado, la saludé, como están ustedes, yo frente a frente, ya de que estaba embarazada. Sí. Y hablar en la mano, estamos haciendo... Sí, 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 explícame, vecino, ¿y esto? Yo comiendo mango verde, como yo tuviera preñado. Pero mire, ¿y esta barriga dónde salió? Pero usted está bien, ahora mismo, vecino, ¿qué fue? ¿Esto es culpa tuya? No, está de marzo, está... No, vecino, vecino, ¿por qué? No vengas acá, vecino, yo socorro, yo socorro. ¡Ay, vecino! Nosotros también, ahora mismo, vengas acá. ¿Qué está bien, yo entorno? Vengas acá. No me mire la cara, no me mire la cara, no me mire acá. Porque tú me estás ignorando, mírame. No me mire la cara, no me mire la cara, por favor. Pero ¿qué tú tienes? No, no me mire la cara. No me mire la cara, por favor, no, por favor. Pero mírame, mírame, no, mírame, mírame. ¿Qué vas a tener en mí? No me mire la cara, no me mire la cara. ¿Pero por qué es que tú tienes la cara? Tú no me vas a entender después, no me mire la cara. No me mire la cara, por favor. Bueno, pues está bien, yo me voy a entrar. Espérate, 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 no que yo te quiero ignorar, pero es que tú no puedes mirarme la cara. ¿Pero por qué es que tú tienes la cara? ¿Y esto? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. De un momento a otro yo me parecía así. Yo no sé, yo te dije que no me he mirado a los ojos y me he mirado. No, camina, para tu casa tú me vayas a ver, me voy a mantener con mis muchachos porque es tuyo. Bueno, yo no te he mirado. No, vámonos, 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 vámonos para tu casa porque ese muchacho es tuyo. ¿Cómo que no tú me miraste? ¿Y por eso tú me miraste? Mira, 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 mira. Pero yo te dije a ti que no me mirara. Por la gota te dije que no me mirara, pero ahí ya está embarazada. No, tienes que ver así que no. No, vámonos para tu casa, manténme con tu muchacho, vámonos. ¡Me lo voy a decir! Dios mío, pero es que lo que yo voy a hacer. Ahora tú es que yo miro la cara y quede embarazada. No, yo no puedo estar así. Yo no puedo estar así, Dios mío. Mira, a ti te andaba buscando. ¿Qué tú quieres? Y esa mala educación, ¿por qué yo te estoy hablando de ver yo mirarme la cara? No puedo mirarte la cara. ¿Por qué tú no puedes mirarte la cara? Sigue tu camino tranquila. Mira, te tienes que ser responsable, que preñarte la hermana mía. Esa barriga no mía, yo no sé. ¿Cómo que no es tuya? Si la hermana mía me dijo que era tuya. Amiguita, siga en su camino. Que me mira la cara y háblame mirándome a la cara. ¿Qué no puedo mirarte la cara? Ay, ay, ay. ¿Mira? ¿Y esa barriga? Esa barriga tuya, yo no sé. ¿Cómo que esa barriga mía? Yo no tenía esa barriga ahora mismo. Yo te quiero mirar los ojos, mirarte. Mira, ahora me tienes que mantener el de mi mano y también el mío. Yo no voy a mantener ninguno de los dos porque ninguno son míos. Pero yo no quiero barriga, yo no quería barriga. Ah, yo tampoco quería barriga tuya. Esa barriga tuya, ¿qué la tienes? Yo. Ah, pues tuya. Pero que yo. Si fuera mi, a tuya. Yo, yo. Ay, 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 ay. Véjate con tu barriga. 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 Mira, a ti te está buscando. ¿Y pa qué? ¿Tú pa qué? Mira, tengo que hacer una sonografía, un papá Nicolá. Ah, no, el papá Nicolá solo va ahora. Pero tengo que hacerme una analística, tengo que beber proteínas, vitaminas, calcio, eh, 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 ¿cómo qué más? ¿Qué más? ¿Qué más lo que yo tengo que tomar? No sé, te puedo hacer una pregunta. Tú me vas a caer al médico a mí. ¿Por qué tú tienes que ir al médico hoy? No para mí. Exacto. Exactamente. El médico me indicó serografía, papá Nicolá. Ah, no, el papá Nicolá no va porque eso tú sabes. Eso es para cuando ya uno está sano y así, tú sabes. Pero vea al médico. ¿Qué te impide ir al médico? Que tú eres el papá de mi bebé. Yo. Claro que sí. A mi mamá. ¿Tú eres el papá de mi bebé? Da una pregunta ahora. ¿De quién esa barriga? Tuya. O sea, yo la tuviera yo puesta la barriga. Bueno, de barriga mía, pero el chamaquito lo hiciste tú. Esa barriga es suya, así que hablámoslo. Es. Vea ya. Tú no vas a ningún lado. Amiguita. A ningún lado tú vas. Está bien, déjame buscar dinero, yo ahorita con el otro dolor. Mi dinero. Mira, tú no te quieres ser responsable de mi barriga. La de mi bebé, ¿por qué me parasas? Tranquila, que yo te voy a decirnoslo después. Yo te voy a meter presa a ti porque tú no te quieres ser responsable de mi barriga. Tú hablas bonita. Te voy a pasar loca. Te voy a pasar loca. No te voy a pasar. 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 Vea, mira. Te quería decir algo. Ah, ¿verdad? Tú sabes que tú dijiste que tú querías estar conmigo antes. Ya yo pensé la cosa bien. Yo quiero estar contigo. Pero mírame los ojos. ¿Tú quieres estar conmigo ahora? Sí, pero mírame los ojos. Hablame ahorita que me cayó un nava en un ojo y no puedo abrirlo. No, pero mírame los ojos porque yo estoy hablando contigo. Que me cayó un borracho y no puedo abrir los ojos. Pero uno en uno que te cayó, no son los dos. Yo también te he enamorado de ti, pero hablamos más ahorita que ahora. No puedo hablar y me cayó un borracho. Habla ahora conmigo. No, yo tengo problemas en la vista. Yo sí quiero hablar contigo ahora. Ya yo pensé la cosa bien. Ay, qué bueno. Sí, yo quiero hablar contigo, pero no puedo mirar hasta los ojos ahora. Mira, mírame. Que no puedo mirar hasta los ojos, entiéndeme. ¿Y entonces cómo podemos hablar? ¿Te miras a los ojos entonces? Sí. No puedo. Que sí, mírame. ¿Te miro? Sí. ¿Tú quieres que te mires de verdad? Claro, porque yo estoy hablando contigo. Bueno, tú me miras de los ojos y no pasó nada. No. ¿No pasó nada? Ay, pero qué mareo. ¿Estás mareada? Ay, sí. ¿Y esa barriga? Yo no sé. Una barriga. Mira, embarazada. Yo que no puedo quedar embarazada ni se estudia ahora. Pero yo... Dios mío. Ay, Dios. Yo te dije a ti que no me ha mirado los ojos y tú me ha mirado. Tú me embarazaste, tú. Voy acá con mi hermano ahora. Habla donde usted quiera, yo no sé. Ya, mi hijo. Ay, María. Mira ahora. Y tanto que me gustaba ella era embarazada. Todo el mundo embarazado de mí. Yo no sé qué hacer ahora. Bueno, hablar con el hermano de ella. Yo voy a agarrar. Me voy a perder un rato por allí donde no me encuentre. Si viene, le digo, buscame prueba. Buscame prueba. Y le doy para el trompa y salgo de ahí. Siempre. Yo te quiero. Oye lo que yo te voy a decir, manito. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. No me hablo de ese muchacho porque ya yo te dije a ti que yo no quiero no ver mi caso. Que no es eso. Te estoy hablando. Yo no soy muchacho. Te dije que no quiero que me traiga... Como si tú no sabes qué pasó. Entonces cómo tú tienes esa barriga. Solamente le dije que me mirara y cuando me miro... Ah, y anda así. Sí. Mírame. Mi plan. Tú te estás moviendo loca. Tú me vas a tener que llevar a donde. Camina, ven. Camina, ven. Cuidado si hablo. Espérame, espérame. Espérame aquí. Espérame. Me voy a buscar un bate porque si acaso se quiere poner de bruto. Sí, ahora. ¿Qué voy a hacer? Para que fui a verlo. No tenía que decirlo. Yo soy. Tú vas a ver. Ya, pero ya no me hagas por las orejas. Vámonos caminando los dos que llevamos. Camina, llevamos, ven. Tú vas a ver. Espérate, ponte ahí. Espérate que tengo muchos que no hago swingers. Tengo que practicar. Porque yo sé que son varios de palos que yo no voy a tener que dar a él. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y qué es lo que tú haces? Ok, ya. Vámonos, vámonos. Vamos cuando vamos. Vámonos, llévame. Yo quisiera saber dónde está ese para yo arreglarlo a él. Caballero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírame la cara que yo estoy hablando con usted. No puedo. ¿Y por qué usted no puede mirarme la cara? ¿Usted tiene miedo, eh? Que me cayó a mí. A mí. Es que yo lo que quiero que tú me explique es que usted embarazó a la hermana mía. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Cómo que tú no sabes? Pero que me mire la cara, caballero. Esa barriga no es mía. No puedo mirarte la cara. ¿Eso no es papá de tu hijo? Sí. Pues. Entonces, ¿cómo que no? Mi hermano, párese de ahí y mírame la cara. Caballero, no puedo mirar a los ojos. Le dije. No puedo. No puedo. ¿Eso es papá de tu hijo? Sí, es mío. Pero que yo no hice nada de esa barriga de ella porque ella que la tiene la barriga no soy yo. ¿Y quién fue que lo hizo? Yo. Fue a usted que la embarazó a mi hermano. Yo no sé. Yo no sé. Pero que me mire la cara, compadre. Yo tenía que me mirar a los ojos. Voy ahora ahí. Manito. ¿Qué pasó, manita? Ay. ¿Y esta barriga? Yo no sé. Yo tenía que no me mirara. Tú me miraste igual que esta. Yo no sé. Yo no sé. ¿Y por dónde tú te empiezas a ir? Y este dolor de espalda. Ay, manita. Ay, llámame al médico. Ven que me doy la dieta barriga. Esta rara. Ay. 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 Gracias.